qué pasa gente estoy con el flow está en la casa acabamos de terminar la gira ahora mismo y esta gente se merece un templo vale hemos hecho el viernes en gijón en sábado en burgos y ahora el lunes terminando mañana yo tengo clase ahora me cojo un bus para para ver otra vez de nuevo muchos huevos tíos muchos huevos y no sé si hubiera clase pero bueno estoy con el francin acá estoy con mítico estoy con blas y estoy con el soe gente de puta madre el flow está en la casa mirar abajo en la descripción arriba del todo tenéis un canal con su música hecha un vistazo porque merece la pena mogollón de verdad y ahora para que veáis que no mentimos aunque hayamos mejora garganta destrozada que aparte de tocar los platos sobre tocar la guitarra este hombre como de puta madre de un fenómeno y eso que se lo lleva seis meses tocando la guitarra así que demuestra la peña de lo que eres capaz nuestro hombre el dj con las manos de polvo de oro y ahora lo vuelve a demostrar una vez más aquí en santander porque estamos eternamente agradecidos con todos vosotros todo santander este hombre muy grande porque no empezáis vosotros que si los fenómenos y ya sí le echaremos un frío y dala ahí voy a contar una cosa hermano voy a contar porque a mí me encanta contar mi mamá me dijo cuando agarrapo un sentimiento demuestra que eres culo de buen asiento por eso no me muevo no me es movimiento pero sé que en cada pantalla yo lo reviento y hace tanto que me hago me he vuelto un mago estoy en la nube tóxica y soy un mago quiero hacerlo guapo y sin halagos pero soy el único que no come donde cabra y siempre reales flotando en instrumentos musicales cuando ves que vienen vendavales mítico álvaro gález los nombres siempre ya se juntan desde aquí hasta cantar ya legendas y artimas siempre que te juntan yo estoy pensando cómo hacerlo resulta que mis hermanos son lo mejor que tengo y lo recuerdo cada día que me levanto mato siempre a cada cerdo porque después cuando voy no después nada yo vuelvo yo vuelvo entra el cáncer me siento un cadáver lejos de santander aquí es donde quiero fluir lo sé yo ya me dijo mi madre igual que a mítico se culo ya de buen asiento tengo que decir que estoy agradecido de corazón y esto es un camión nunca me ando estoy en santander debería de tener con estos cabrones un establecimiento me gusta hacerlo con la guitarra acercarme una cerveza a la barra es lo que mola ya sabes somos reales esos sentimientos verdaderos y en mis auriculares me gusta hacerlo aquí en santander porque somos buena gente raperos de la cabeza a los pies mataría al torero y me dirían ole como en sus temas marco goles puedo hacerlo guapo café ole o no sé por qué otros no me tosen puse la pose en escenario le gustó a ellos puso la guitarra y salieron destellos como en la muerte de una estrella supernova no va a haber dios que me joda no va a llegar nuestra hora si después tanto como todo me engloba yo no sé siempre yo nunca me lo complico me doy cuenta que estoy en el campo siempre yoga bonito está poniendo siempre la cosa por debajo creo que soy un relacuajo resulta que yo quiero siempre lo que pienso y lo que digo y por eso mismo yo siempre me aventajo siempre me aventajo siempre doy el tajo qué cojones vais a hablar estoy en el ajo a mí me gusta marcar goles no me gusta mi voz y lo sé marcando siempre los cánones un plazo estamos una vez más estoy tranquilo en un parque soltando en un rabo sintiéndolo siempre con el pecho es ese sentido del trabajo en mi derecho en el hecho en el hecho en el hecho vale 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 raperos músicos verdaderos sentimientos que vuelan desde el suelo hasta el cielo lo que pasa me gusta hacerlo mañana en oviedo el flow está en la casa para las mujeres en los huevos es lo que pasa que vengan a conocernos me gusta hacer los sentimientos verdaderos buenos el flow está en la casa gente de puta madre chavales verlo abajo se sale gracias a toda la gente que ha gastado todos nuestros conciertos sobre todo aplauso que nada hubiera sido posible sin él y nada a todos los chicos llega bonito siempre nos vemos chicos, muchas gracias unión da igual de donde seamos aquí allí allí el rabo nos hace estar en el mismo sitio y sin garganta tío que es lo que toca puta madre